Hola amigos, ¿qué tal? Estamos una vez más en un tutorial. El día de hoy les traigo la introducción del canto Toro Embravecido de René Morales. Así que sin nada más que decir, vamos por ello. Bueno, para esta alabanza vamos a utilizar los acordes de un Do Mayor, el acorde de un Mi Menor, el acorde de un Si Mayor y nuevamente el acorde de un Mi Menor. Bueno, ahora voy a mostrarles lo que sería la introducción para después explicarles. Bueno, ¿qué notas vamos a estar presionando? Vamos a empezar con esta parte. ¿Sí? ¿Qué notas vamos a estar presionando? Vamos a empezar presionando la nota de un Mi, después la nota de un Sol, la nota de un Fa sostenido y la nota de un Mi nuevamente. Lo voy a hacer lento para que puedan observar. Bueno, después hace esto con otro sonido de trompetas que sería... ¿Qué notas son? Es la nota de un Mi y un Mi, una octava arriba. Así. Bueno, después vuelve a repetir otra vez esto. Que es la nota de un Mi, un Sol, un Fa sostenido y un Mi. De igual forma vuelve a hacer esto. Que es un Mi y un Mi, ¿sí? Solo que una octava más arriba. Bueno, después hace esto. ¿Sí? ¿Qué notas presionamos? Empezamos presionando un Re sostenido, después un Mi, un Fa sostenido por dos veces, después un Mi, un Re sostenido, un Do sostenido y un Si. Lo voy a hacer lento para que puedan observar. ¿Sí? Una vez más. Después hace esto. ¿Qué notas presionamos? Presionamos un Si nuevamente, un Do, después regresamos con un Si, un La, un Sol, un Fa sostenido, para quedarnos en un Mi. Lo voy a hacer lento para que puedan observar. ¿Sí? Una vez más. Después hace esto. ¿Qué notas vamos a presionar? Vamos a presionar un Mi, un Fa sostenido, un Sol, un Si y un Mi. Lo voy a hacer lento para que puedan observar. Una vez más. Bueno, toda esta parte ya junta quedaría así. ¿Sí? Ahora, esta parte la hace de la misma forma con un sonido de trompeta, pero hace ambas al mismo tiempo. Así. ¿Sí? En todo caso, hace los mismos pasos. Ahora la voy a hacer lenta en trompeta para que puedan observar. Es lo mismo que se hizo al principio con el otro sonido. En todo caso, sería esto. Bueno, ¿sí? Ya para finalizar, hace esto. ¿Qué notas presionamos? Presionamos un Si y un Do. Un Si y un Do nuevamente. Que sería así. ¿Sí? Después vuelve a hacer esto. Que es un Si y un Do para regresar. En todo caso, llevaríamos esto. Después regresamos con el Si. El La. El Sol. Hacemos el Si para quedarnos en el Mi. Ahora lo voy a hacer lento para que puedan observar. Una vez más. Un Si y un Do.